Diferencias entre sémola y sémola remolida La sémola de trigo duro es un producto menos refinado en comparación con la sémola remolida. Con un color amarillo más intenso, la sémola tiene una granulometría más gruesa y es ideal para la producción de pasta casera, es más compacta, conserva un gran sabor y aroma y es mucho más fácil de digerir en comparación a la harina de sémola remolida. La sémola de trigo duro remolida se obtiene molindo más fin en la sémola, el color más claro que la sémola, y es ideal para pizzas, focaxias y otras preparaciones. En realidad, también se puede usar para la producción de pasta, pero el producto obtenido con la sémola remolida es cualitativamente inferior al producto hecho con el 100% de sémola, la pasta de sémola remolida tiene una consistencia diferente, es más difícil de digerir y conserva menos aromas y sabor. Gracias. 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 Gracias.